Todos los sueños son posibles, así se conoce el mágico mundo de Disney, y una de las nuestras tuvo el placer y la oportunidad de disfrutar en primicia el lanzamiento de Disney Viva la Navidad, que por primera vez en la historia se celebra en nuestro idioma, Eliana Tarrío. Está con nosotros y nos cuenta la maravillosa experiencia, estamos viendo parte de las imágenes de lo que fue tu participación, Eliana. Yo quedé impactada y se lo dije a todo el equipo de producción, qué talento tiene y qué destreza tiene Eliana ante las cámaras. ¿Cómo está? Qué bueno que estés con nosotros. Muy bien, muy feliz y agradecida que puedan compartir esto con la comunidad hispana, porque formamos parte de un grupo de las blogueras más influyentes de los Estados Unidos. Disney nos llevó hasta los ángeles, nos trató como reinas, y lo que quería era que disfrutemos la vivencia de todas las celebraciones que ellos tienen para los hispanos en los Estados Unidos, y que nos sintamos en casa en Disney. ¿Cómo fue la experiencia a la hora de empezar la entrevista, el proceso, el viaje, todo lo que fue la logística de la actividad? Mira, el viaje es bastante pesado. La verdad es que es como ir a mi país, son nueve horas de viaje para llegar hasta Los Ángeles, pero la verdad que vale la pena, muy bien tratados, en el mejor hotel de Disney, tratadas como reinas, con acceso a conocer a la gente que trabaja en la empresa, y la verdad que es un gran orgullo conocer a personas como Carlos Martínez, que es el vocero hispano de Disney con el que hice la entrevista, y saber que los hispanos tenemos un espacio ganado, y que ahora Disney está pensando en español porque quiere hacernos felices. Qué bueno, y tú eres una representación digna de los hispanos, y te felicito, Eliana, porque te hemos visto en diferentes facetas, en esta oportunidad te estamos viendo en la parte de animación. ¿Es diferente cuando te entrevistan a cuando tú entrevistas? Totalmente diferente, ¿no? Porque cuando a uno lo entrevistan ya uno sabe de lo que está hablando, y yo ya estoy muy acostumbrada a hacer esto, pero en el caso de entrevistar a alguien, la verdad que sí se pone un poco difícil, y hay que ser creativo, pero siempre uno cuenta con la ayuda de profesionales, y tantos años también en de latinos tienen que haber hecho su efecto. Exactamente. Cuéntame parte de la actividad, ¿qué fue lo que se vivió luego de que se apagaron las cámaras y dijeron, bueno, ya se acabó la actividad, ¿cuál fue el proceso siguiente? Bueno, lo bonito es llegar a los juegos exclusivos que ellos han creado en español, la celebración es Viva la Navidad, pero todos los eventos están en español, ver ahí a las divas mariachis, por ejemplo, es una cosa increíble porque ellas han incluso ganado un Grammy por su trabajo, son realmente celebridades. Ver, encontrarse a los representantes de Disney y aparentemente ver los americanos y después te hablan en español, es decir, las razas siguen creciendo, se respeta nuestro idioma, están celebrándonos y están buscando la manera de que nosotros nos integremos y sintamos que todas las celebraciones son nuestras, y es el caso también de la celebración del Día de los Reyes Magos, que también la hacen en enero, y comida, bebidas hispanas, música, baile, todo lo que uno se pueda imaginar. ¿Y hasta cuánto, hasta cuándo se celebra esta festividad, esta actividad? Hasta enero van a estar con la actividad, hasta el 15 de enero si no me equivoco, y bueno, todo el mundo está invitado para ir a disfrutar de Disney en español. ¿Se repite cada año ahora? Este es el primer año y esperan repetirlo todos los años y definitivamente está teniendo éxito y se puede ver a las familias latinas sorprendidas y disfrutando de todo lo que les gusta. Y nosotros esperamos nuevamente verte en esa faceta que lo hiciste increíble, Eliana, te felicito. Gracias por compartir esta nota con nosotros. Nosotros vamos a conocer los eventos que hay acá en el suroeste de la ciudad. Los regalos continúan para todos nuestros televidentes porque Whole Foods también estará entregando una tarjeta de regalo por 50 dólares para que pueda comprar su pavo para la cena de acción de gracias en familia. ¿Qué cómo puedes ganar? Bueno, nosotros le vamos a decir, es muy fácil, envía la palabra 313131, envía el número 3131 con la palabra gracias y ya estará participando. No pierda la oportunidad de disfrutar de algunos de estos premios en el Día de Acción de Gracias con toda su familia y es la mejor manera de poder disfrutar. Y también oportunidad para los que necesitan ayuda y también muestra de generosidad. La firma de abogados de Pablo Hurtado estará regalando dos cestas de completas para la cesta de acción de gracias que incluye el pavo, la decoración, un DVD, música, un libro para preguntas de ciudadanía. Solo tiene que enviar la palabra pavo al 313131 y ya estará participando. Allí tiene la oportunidad de ganar. No pierda esta oportunidad. Vamos a una breve pausa y ya vuelve.